Bueno nena, te corro con el campeonato ¡Ahhh! ¡Vámonos! Música ¿A qué llegó bebé? ¿A qué llegó la medicina? Música ¿A qué llegó tu tigre? Música ¿A qué llegó bebé? Música ¿A qué empezó el baile? Música ¿Por qué llegó? Música El Urban Bar, el Urban Bar, el Urban Bar Música 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 Y cuando le escuché una frase, matalo Me dijo hagamos el amor toda la noche Escuchando el listo Escuchando el listo De Stevie, 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 Stevie Ray Que no mira desde el cielo Desde el cielo Que no mira desde el cielo Con su sombrero Y sus botas de cos Y sus botas de cos Y sus botas de cos Así el tipo quedó bien con los dos ¿Eh? Empalmado doble ¿Cómo es? Empalmado